De mil formas se puede defender la revolución, el problema es defenderla. Así reza un pensamiento del generalísimo Máximo Gómez. Siempre he defendido, defiendo y defenderé la revolución. Esto se dice muy rápido, pero es una lucha que lleva 60 años. Viví en el capitalismo y sé lo que es ese sistema. El libro fue una revolución dentro de la revolución, como tantas otras esferas de nuestro país. Si hoy llegamos a tener la cultura que tenemos, ha sido precisamente por la visión del comandante, de que se publicaran todos los libros posibles de todo tipo, técnico, literario, científico. La revolución hay que defenderla. El libro hay que defender lo que se sigue haciendo. Y la revolución jamás claudicará. Yo jamás claudicaré. La revolución es más grande que nosotros mismos. Ah, y socialista. Le canto a Cuba, querida, la tierra de mis amores.